Buenas noches a todos Bienvenidos a Lodoy porque quiero Como siempre antes de empezar la charla de hoy Invitarlos a las charlas que vienen después del descansito de Semana Santa El día martes Vienen unos grandes amigos de Lodoy Que son los personajes de Libros Bar Con un proyecto muy bonito de Medellín Vienen como los dos representantes más grandes del evento Que son Daniel Tobón Que es filólogo de la Universidad de Antioquia Y viene Juan Manuel Correa Que es gestor cultural Con las casas de la literatura Y el día jueves viene En el afiche hay dos personas Pero en realidad es porque el proyecto es de ellos dos Pero solo uno está en la ciudad que es Rafael Vega Daniel Gómez vive en Barcelona Pero Rafael lo quiso poner porque el proyecto es de los dos Ellos se hacen llamar los luthiers electrónicos Con sonido sintético Como funcionan algunas máquinas electrónicas musicales Eso es lo que hay en la semana de Pascua Y bueno Ahora recordarles La otra cosa es siempre que son dos tarritos Uno es el aporte voluntario Con el que se sostiene el hoy porque quiere Y el otro es de calcomanías para que se lleven ustedes Y bueno Tenemos a un gran compañero de nosotros Que es Carlos Molina Director científico del planetario Llegó la ola Gravitacional Hola a todos Es mi segunda noche Lo doy porque quiero ir Y es un espacio que Que en general me motiva mucho Y creo que a muchas personas de la ciudad les motiva Realmente venir aquí Y hablar de De cosas que saben O cosas que creen que saben ¿Cierto? En mi caso Cosas que creo que sé O que conozco Pero que cada vez que intento reproducirlas Me doy cuenta De que eso de entender Realmente de lo que uno habla Toma tiempo Y una versión alternativa del título Pues le puse a esta conferencia Ahí viene la ola gravitacional Pues para que Porque a nosotros los astrónomos Hacemos un mes Hace un mes y medio Nos tomó O nos llenó Una emoción muy grande Casi como la que uno siente En el estadio Viendo a su equipo Y entonces hace esto Que se llama la ola Pero finalmente Es porque una ola Es una forma de onda también Y lo que se anunció Hace un mes y medio Era el descubrimiento De las llamadas Ondas gravitacionales Que lo que espero es que Al final de esta conversación Porque espero que sea Pues muy Muy Dialógico Esta narración Tengamos alguna idea De que fue lo que se vio O que fue lo que apareció También un título Alternativo Para esta charla Sería como No hay mal Que dure cien años Porque esto es un tema Del cual se venía hablando Hace cien años Y eso es una cosa impresionante Nosotros Digamos Vemos la ciencia Como una sucesión De eventos Y como que Vemos que cada cosa Es consecuencia De la anterior A veces pensamos Así la ciencia Como que Hay cosas que van Encadenadas Que Claro Es lógico Que lo siguiente Después de esto Sea esto Y ahora viene esto Y ahora viene esto Pero la ciencia no funciona Necesariamente así La ciencia funciona A partir de Errores De personas Que tienen ideas brillantes De personas que se equivocan Y que en esas equivocaciones Radica Entonces el tema De El avance Yo creo que una Una cosa obvia Es comenzar por Pensar en que es una Una onda Y una onda Piénsenlo de nuevo Como en el título Como una ola ¿Cierto? Si uno ha visto En televisión O en cine En el mar Pues uno tiene Una intuición De que es una ola ¿Cierto? Si fue al mar ¿Cierto? Que es el programa De Semana Santa De muchos antioqueños Entonces Va a Coveñas Y sabe lo que es Una ola ¿Cierto? Así funcionan Las ondas también Son esencialmente Fenómenos Que se repiten A cada cierto tiempo Y en particular Nosotros Hablamos de Dos tipos Inegables De ondas O de ondas ¿Cierto? Unas ondas Se llaman Ondas Transversales Y unas se llaman Ondas Longitudinales Las ondas Longitudinales Son aquellas Donde La onda Propiamente dicha Se propaga O propaga Energía En la dirección En que se genera Una perturbación Como cuando yo estoy Hablando con ustedes Y a ustedes Les llega mi voz Es porque mi voz Hace vibrar el aire Y ese aire Llega a ustedes A eso le llamamos Una onda Longitudinal En una onda Transversal No necesariamente Todas las partículas Van a llegar O se van a mover Hacia ustedes Sino que ellas Se pueden mover En este sentido Miren este puntito rojo Que finalmente Después de que pasa La ola Ese puntito rojo Se mantiene En el mismo lugar Sin embargo Hay un transporte De energía Y en general A esto le llamamos Un fenómeno Ondulatorio Que está caracterizado En general Por este valor Que es Lo que llamamos La longitud de onda Dama Entonces Entre dos Entre dos Perturbaciones Sucesivas Y ese es un asunto Clave Para entender De lo que vamos A hablar Y vamos a entender También por qué Digamos este jubileo Cuando uno dice Como Ah si descubrieron Las ondas Galitanas Como Si pues las están Buscando durante Cien años Entonces pues Claro Las encontraron Pero ¿Por qué durante Cien años No las encontramos? Y Además de estas Ideas De estas ondas Que acabo de De mencionar También quiero que Hablemos de Un paradigma Bien interesante Normalmente Cuando nosotros Hablamos de Ondas Y así pasaba Hasta el siglo XIX Pensábamos Que todas las ondas Toda cosa Que sea un fenómeno Repetitivo Como los que Describí Son fenómenos Que se transfieren A través De un medio Material ¿Cómo decir Un medio Material? En este caso Mi voz Les llega A través Del aire Para que Esta perturbación Que sale De mi boca Y bueno Mi voz No es la más Agrable De todas Entonces Una perturbación Que sale De mi boca De que hasta Ustedes Finalmente Tiene que haber Aire Para que Les llegue O no Algunos experimentos Muestran que Si simplemente Yo quito El aire Mi voz No va a llegar Hasta ustedes ¿Cierto? Y eso era Lo que se pensaba Hasta el siglo XIX Que se necesitaba Un medio Material Para que Llegara O se transportara Una onda Pero este señor James Clerk Maxwell Hizo una construcción De un tipo De onda Que en principio Podrían Transportarse Por un medio Material Que era un poco Extraño Llamado Ester Pero que Finalmente Daban cuenta Un montón De fenómenos Que se llaman Fenómenos Ondulatorios Del tipo Luminoso O ondas Electromagnéticas Que se transportaban Llevando Dos fenómenos Bien interesantes También Que eran La electricidad Y el magnetismo Aquí tenemos Una onda Electromagnética Comparemos esto Con lo anterior Miren aquí Tengo una onda Una onda Moviéndose En una Dizización Como en un planeta Ahora Lo que Escortó Maxwell Es que había Fenómenos Donde las ondas Podían viajar Incluso Asociadas Aquí hay una onda Eléctrica Perpendicular a ello Una onda magnética Y esto Esto es una cosa Muy interesante Porque hablamos De un fenómeno Ondulatorio Y un fenómeno Ondulatorio Bien particular Que nosotros Experimentamos Todo el tiempo Y que es la luz La luz Puede verse Como un fenómeno Ondulatorio También Esta idea De que la luz Eso es un fenómeno Ondulatorio Puso a pensar Mucho a los físicos Del final del siglo XVI Sobre esta idea De cómo se transportan Las señales Por ejemplo A partir de este descubrimiento Aparecieron los telegrafos Sin hilos Apareció la radio También A partir del descubrimiento La formulación De la idea De las ondas Electromagnéticas Y entrando El siglo XX Descubrieron Que las ondas Electromagnéticas Eran un fenómeno Que ni siquiera Necesitaba De un medio material Para transportarse Hasta el siglo XIX Siempre se pensó en eso No, hay que tener Un medio material Para transportar ondas Este señor Maxwell Entonces descubrió Que este tipo de ondas No necesitaban De ningún medio material Pero además Describió un montón De cosas Que después Fueron la base Para detonar La idea De ondas En la cabeza De nuestro protagonista Esta noche Esas ondas Tenían muchas caras Algunas de esas caras Son esas que vemos acá Caras y tamaños Cada onda Como les mostré Al inicio Tenía asociada A lo que se llama Una loma Tamaño Entre cada uno De los picos De esas ondas Y las ondas Electromagnéticas En particular Existen de varias clases De tamaños Por ejemplo Nosotros vemos En esta región Todo lo que estamos Viendo aquí Están en una región Muy estrecha Que se llama El visible Y esas ondas Tienen aquí No sé si Pense a ver Unos tamaños Muy pequeñitos De más o menos Una millonésima de metros Una cosa muy chiquita ¿Cierto? De tamaño De más o menos Una bacteria Eso es una onda luminosa Como la que tenemos De cualquiera De los aparatos Que vemos aquí Pero existen Otro tipo de ondas Que son por ejemplo Las ondas de radio Que son mucho más grandes Una onda de radio Puede ser del tamaño De este lugar El tamaño De calle 9 Puede haber ondas de radio Tan grandes como calle 9 O puede haber Ondas de radio Pero las ondas Están pequeñitas Que se llaman Ondas de radio gamma Del tamaño De un ato Muy Muy chiquita Entonces Estos fenómenos Ondulatorios Se pueden expresar A lo largo De una gran cantidad De escalas Entonces Entonces Estos fenómenos Se pueden expresar Al largo De una gran cantidad De tamaños ¿Cierto? En particular Nosotros sabemos Que las ondas de radio Van desde un metro Desde algunos centímetros Hasta el nombre De centenas de metros ¿Cierto? Puede Una onda de radio Puede tener El tamaño De la cancha de fútbol Y El hecho De que tengan Un tablero terminado También Los ubican Una Digamos Capacidad De permear Los lugares O resonar Con ciertos objetos ¿Cierto? Entonces Por ejemplo Nosotros Tenemos el pago De un amplificador Y es una onda De radio Es una onda Muy grande De tamaño De nosotros ¿Cierto? Es una cosa Que es tan grande Pero es una Comparación Realmente De sonido Pero La longitud De una De ese Caso Es del tamaño De nosotros Y nosotros Sentimos En nuestro cuerpo Y sobre el Blanco Pero Por ejemplo El tema De los radios Aquí De los radios Gamma Están en la Escarga De nuestras Células Por ejemplo Nosotros Vemos Que los radios Gamma Son Perjudiciales Para nosotros Porque pueden Interferir En la Escarga De nuestras Células Y De nuestras Células De nuestras Células Entonces Eso lo aprendimos Entonces Con las Ondas De las Que hablábamos Eso Nos da Una Vida De Ondas Entonces Solo quiero Dejar Esto Aquí Colgado A este Lado Para que Ya no Discutamos De Tamaños Tamaños Muy Grandes Ondas Con Tamaños Muy Grandes Ondas Con Tamaños Increímos Las Electromagnéticas Ondas Con Tamaños Ejentales Desde Un Átomo Hasta Una Hexate Esos Son Las Tamaños De La Cuerda Y Hay una Cosa Bien Particular En Este Caso Para Emitir Cada Una De Estas Ondas Resume Aquí Una Característica Bien Particular Las Ondas Las Obras Que Cada Puerto Digamos En Estas De Al Espectro Son Las Ondas Más Pequenitas Que El Sol Entonces Una Oma Producida La Escala Esa 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 Onda Producida Por Un Ombetro Estaba En Una Cancha De Puro Es En Realidad Más Pequena Que Esa La Y Estaba La Es Sobre Ondas y La Gravitación La Gravitación Es Una Gravedad Es Una De Las Fuerzas Con las Que Estamos Viviendo Más Tiempo Y En La Cuarta Tal Tal Es Tenemos Una Intuición Una Idea O Un Conocimiento Que Ya Trasciende Tal vez Dos mil Años De Estar Hablando De Estar Intentando Entenderlo ¿Cierto? Intuiciones Sobre Esa Idea De La Gravedad De Lo Que Es La Gravedad Existen Incluso Desde La Es Antigua Esta Es Una Representación De La Edad Media De Cómo Se Pensaba Que Debería Ser La Gravedad Y Es Que En La época de El Cambio De idea Que Los Cuerpos Cada Cuerpo Tiene Una Cosa Tiene Impulso El Impulso Es Era Natural Entonces Padre y Sócrates Cada Cuerpo En El Universo Tenía Un Deseo Específico De Llegar A Llegar Natural Cuanto Más Grande Era Ese cuerpo Más Dese Deseo Se experimentaba Entonces Por Ese Carmel Cada Es Lo Que Tiene Un Impreto Y Esto Entonces Era Diferente A Dejar Caer Un Objeto Más Mas Impre Yo La Votera Siente No sé No Dejar Un Objeto Es Un Pómito Más Pesado Lo Dejar Acá Es El El Objeto Pero La Idea Era Que Cada Objeto Cada Objeto Que Que Pueda El Particular Más Pesado Llegaría Primero Un Arte ¿Cierto? Pero Había Otra Idea Y Era Que Los Objetos Además De Tener Ese Impacto Que Los Llegar A A Su Lugar Natural Pero Tenía Un Movimiento Natural También Entonces En la Vecindad De La Tierra El Movimiento De Cualquier Cuerpo Es Cada Línea Decta ¿Cierto? Entonces Por Ejemplo Esto Este Tampoco No Sería Un Movimiento Natural De Ese Cuerpo O sea Aquí Hice Una Fuerza Para Que Se Moviera Y Tuvido Movimiento Que Se Denominado Momento Vuelve ¿Ci? 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 Entonces Como todos los cuerpos Tenían que ir a su lugar natural La Gravedad Era Interpretar En esa Línea El Inter ¿Cuánto Interpretación De Miren Cómo Se Pensaba Que Debería Ser Lanzar Una Bala Del Cañón Según El Principio de Sotel ¿Ci? 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 Es casi? Yo no lo he visto ¿Ci? ¿Ci? Eso nunca ha hecho experimentos realmente ¿Ci? Eso se les observaba y describía la teoría ¿Ci? 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 increíble, con eso entonces ganaban batallas, ¿cierto? o sea, con esa idea de la gravedad se ganaban batallas, ¿cierto? entonces esa idea del ímpere y eso es importante porque entonces un cuerpo más pesado tenía más ímpere un cuerpo más liviano tenía menos ímpere un cuerpo más pesado tenía más ímpere un cuerpo más pesado tenía más ímpere un cuerpo más liviano de vida, ¿cierto? esa es la idea exotérica de lo que debe ser la de gravedad la verdad no, la verdad no, la verdad es grave un cuerpo pesado sin embargo, esa idea fue discutida extensivamente, digamos es verdad, en medio del relativo por tal idea hablando y demostraron que finalmente esa idea se tuviera en correcta y que todos los cuerpos deberían caer a la misma velocidad en la ausencia del aire ¿cierto? y entonces siguiendo esa idea y otras ideas de lo que propone Newton es como que el tránsito de la gente de cualquier cosa que yo que yo lance debe ser más una parábola que este momento de nosotros ¿cierto? y esto es una cosa que nosotros de hecho vemos más normalmente, ¿cierto? yo creo que tal vez el tránsito en un bolsa de tránsito puede haber pasado porque tal vez en el mamer me puse bien con un tío entonces acá es muy rápido porque no es más grande pero aquí en la vecinalidad de arriba eso no pasa entonces esta idea que Isaac Newton construye acerca de la gravedad como esencialmente sí dirigía en este sentido hacia el centro de la Tierra pero no con ese día de ahí pero con una demostración de la realidad de que los cuerpos no caen más rápido y sean más pesados pues se construye una idea de gravedad que es muy interesante una idea en la cual la Tierra actúa como un atractor de algún índole de los sujetos entonces ya no sé lo que tú en sí lo que quiere ir hacia la Tierra es una relación entre la Tierra y el objeto ¿cierto? y ahí hay una cosa muy interesante cuando yo digo relación quiero decir los dos intervienen en ese punto no es el no es el el deseo del cuerpo de la realidad es una relación entre los dos entonces mitología se hace extrapolar esta idea pensando en lo siguiente listo entonces supongo que yo puedo lanzar un cuerpo y cuanto más fuerte lo lance más lejos llega o sea cuanto más fuerte lo lance más lejos variar eso está claro que pasa si yo la lanzara lo suficientemente fuerte con una velocidad muy alta pues piensa mi intución con una velocidad muy alta tal vez ese cuerpo salga del dominio y se salga de un medio de tierra no caiga sino que quedan vueltas a la Tierra ¿cierto? ese es el principio esa es la idea que llevó a mí a pensar que dos planetas deberían actuar de la misma forma que cualquier cuerpo cerca de la Tierra y ahí es donde viene toda la anécdota de la manzana y entonces el mundo lo dice él lo dice de una forma figurativa como que la misma fuerza que hace caer una manzana de un tarpón hace llegar a los planetas y eso es una idea muy interesante porque relaciona entonces los cuerpos ¿cierto? y aquí hay una cosa interesante que es una cosa que es muy importante es decir, Pablo Newton lo que postula es que hay una cosa de fantasmalógica que se llama acciones a distancia la gravedad es una acción a distancia los cuerpos no se tocan no se tocan nunca y ni en Pablo sienten la percepción del otro una idea bien sofisticada pero los cuerpos que no se tocan que finalmente interrumpan esa idea no parecía muy natural para la época la gente intentó dar otras otras ideas para explicar cómo quiero que sea que la gravedad funcionara después y simplemente cómo funciona la gravedad y si pero no es por qué funciona la gravedad es por qué la gravedad en el 1690 hay una idea bien interesante que de los cuerpos emanan unas especies de partículas todos los cuerpos emanan partículas que emanan en toda la dirección cuando los dos cuerpos se encuentran entonces emanan partículas a veces esas partículas medio que se abrazan y entonces esos cuerpos se atragan esa es la teoría de la patria la patria en la patria o sea la gravedad se lia de una forma una cosa en la cual las partículas tienen de esta se avanza con partículas de este y se rara es una idea bien extraña sobre la palabra en la mente en la mente el diosismo matemático es que los cuerpos tienen unas propiedades que interactúan con el resto de los objetos del universo es un programa de vértices y esos vértices son de los al movimiento de los propios cuerpos en un medio material del cual sea una buena época que podía transmitir la gravedad ese medio material podía transmitir la gravedad que era llamado éter entonces cuando un cuerpo como un planeta se moría en el éter por ejemplo cuando la tierra estaba dando vueltas entonces la tierra formó un especial remolito pasó alrededor y ese remolito entonces recogía todo lo que había alrededor y esa era una forma de acción gravitacional es como cuando uno pone un desagüe y pone cositas al lado del desagüe y luego las otras cosas se van hacia el centro del desagüe eso es una idea de cómo podría funcionar entonces la gravedad es el centro del desagüe pero miren que todas estas visiones eran especiales de intervisión que necesitaban de medios materiales que eran mecanicistas o sea que no veía específicamente que debía decir algo de contacto entre los cuerdos y aquí es donde aparece entonces la idea la idea sofisticada fue el cambio de paradigma cuando se volvió el siglo XX resulta que Einstein había pasado pues mucho tiempo leyendo y discutiendo las ideas de Maxwell que vimos hace un momentito de cómo se programaban, cómo se propagaban las ondas y había leído acerca de algunas ideas que demostraban que posiblemente Maxwell hablaba evidentemente el que se transportaba en las ondas electromagnéticas de cara a un lado de un etre donde se propagaba la gravedad pero finalmente nadie había podido detectar el tal etre no había un solo experimento que pudiera detectar el famoso etre entonces Einstein, una persona con mucho tiempo libre trabajaba en un lugar en una oficina de patentes después de este lado, aquí hay una patente de la gesta que está trabajando en lo que le interesaba comenzó a pensar en otras posibilidades otras ideas para explicar este tema de la gravedad la primera idea que se refirió fue la siguiente ¿cómo puedo distinguir que estoy en presencia de la gravedad de un campo gravitacional o si yo me estoy moviendo a una cierta aceleración en un lugar donde no hay gravedad? eso es un sueño medio extraño pero piensen en lo siguiente ustedes han visto las imágenes de un avión que se llama el cometa del vómito es un avión donde deja caer el avión y la gente queda suspendida como volando, como volviendo han visto esas imágenes se llama el cometa del vómito entonces en algún momento el avión comienza a caer y la gente comienza a brotar y si ustedes han visto las imágenes de su televisión ¿qué pasa por ejemplo? hay un avión nueva de una banda que le dice ok, bueno, que esto debes ya ver si, en el video wow, pero entonces yo no me están tocando así que ahorita lo pongo no lo pongo wow, pero yo acá lo saco yo sí me estoy tocando me gusta entonces, en esa idea si ustedes ven eso si ustedes ven las imágenes del espacio cuando el avión está cayendo igual está cerca de la Tierra o sea, igual ahí está de verdad terrestre actuando, ¿cierto? y cuando ustedes ven fuera de la Tierra vemos de la Tierra de ver una estación espacial internacional yo puedo ver la misma cosa o sea, la gente está flotando ¿cierto? esa es la idea de cómo Einstein sin ver esas imágenes y sin ver un montón de imágenes del cometa que no había aviones que nadie había entonces él pensaba imagínense como que yo no estoy en la Tierra sino que estoy en una nave espacial y esa nave espacial está moviendo a la misma velocidad con la misma generación que la aceleración de la galería en la Tierra y él dijo no hay ningún experimento que me pueda permitir saber si no estoy en la Tierra o 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 si no estoy en la Tierra ¿cierto? y eso es una primera idea interesante es decir entonces estar en la Tierra en un campo gravitacional es lo mismo está en una nave que está acercada eso es una una idea bien interesante y ahí se den cuenta que había una cosa que estaba como rara en las descripciones anteriores y comenzó a pensar en toda la idea de Newton de la idea de Décate y él no había encontrado ni un objeto y eso es un día que es aún más más interesante es pensar en que no hay nada que venga a ninguna propiedad general de los cuerpos no hay nada como unos vértices o como unos remolinos no hay nada como partículas de los en un lado al otro sino que tal vez hay una propiedad del lugar donde se mueren los cuerpos donde están los cuerpos que hacen que los cuerpos se mueran alrededor de los de otros y eso es lo que le damos la culpatura que es una idea que se llama espacio-tiempo y eso es un espacio muy breve lo podemos pensar que es una cosa como el socio entonces la idea de Ayssen que cuando tú me pasas con una columna yo simplemente quiero que ustedes vean estas dos cuadras de Ayssen que nunca tocó mitada pero era violinista no crees como bien de ese pero esta idea es la idea que es clave en este punto entonces se dijo que había una relación entre la materia y los cuerpos esta silla y la geometría de una cosa a la que se llama espacio-tiempo y que una cosa era esencialmente o estaba esencialmente relacionada con la otra entonces donde había materia esa materia intervenía intervenía la geometría a su alrededor la geometría de la vida eso es una cosa que cuando tú la digo así es moral eso es geometría está relacionada con la manta y voy a hacer un experimento necesito cuatro voluntarios con la excepción y cuatro voluntarios siempre güedón le toca güedón uno tres más faltan dos cabe 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 dos cabe dos es fácil estén en una manta no no yo no 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 Entonces, esto que vemos aquí es una representación, digamos, muy simple de lo que estoy diciendo que es geometría, lo que es espacio-tiempo, o es todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros actuamos todo el tiempo, ¿cierto? Esto es una forma de pensar en el espacio-tiempo, en una versión reducida del espacio-tiempo. Entonces, el espacio-tiempo siempre está en ausencia del cuerpo, de materia, siempre está de esta forma, distintiva, ¿cierto? Ahora, Esteban, cuando yo... Cuando yo caí ahí muy fuerte, al espacio-tiempo, miren lo que pasa con el espacio-tiempo, ¿cierto? Si quieren acercarse, se pueden acercar y a buscar un espacio-tiempo, ¿cierto? Sí, vengan a las tiendas, ¿cierto? Terturben el espacio-tiempo, vengan hasta aquí. Entonces, lo que ha pasado aquí, es que esta tela, que inicialmente estaba totalmente extendida, miren, miren lo que pasa porque esa bolita se está moviendo ahí. ¿Qué pasa cuando esa bolita se está moviendo ahí? Se hunden, ¿cierto? Esto es una presentación en dos dimensiones del espacio-tiempo. Lo mismo pasaría en todas las otras direcciones del espacio-tiempo. Es decir, esta misma bolita, en esta dirección, estaría modificando el espacio-tiempo. En esta dirección modificando el espacio-tiempo, en esta dirección modificando el espacio-tiempo. Listo, entonces, con esa idea, vamos a poner un segundo cuerpo cerquita de ese otro. Y entonces miren que ese cuerpo, que puede ser visto como lo que pasaría con la Tierra, va a estar siempre viendo en la dirección. Entonces, siempre que la pongo, siempre que la pongo en una dirección próxima, ella va ahí hacia donde está formándose el espacio-tiempo, ¿cierto? Esa idea de cómo yo modifico, y esa es la clave del tema, cómo yo modifico los caminos, las trayectorias que pueden ser bien esta bolita, cerca de donde hay una masa, y esa es la idea de la distancia. En ausencia de esa masa... En ausencia de esa masa no tendría por qué ir a ningún lugar, pero miren que hacia donde yo la muevo, ella se va a mover en línea recta, ¿cierto? Ahora si le pongo de nuevo la esfera, la desviación de la trayectoria de este cuerpo, o esa bola más grande, es la idea de Einstein sobre la realidad. Entonces, finalmente, ¿de qué se trata la realidad? Solo se trata de que los cuerpos deforman esa idea, de esa entidad que ya está sentiendo, ¿cierto? Eso es una idea muy diferente, por ejemplo, o sea, solo un momento, porque ya mismo vamos a hacer una demostración de la realidad, todas las realidades grandes. Entonces, esa idea, esa simple idea, bueno, simple no, porque los mirajes ahí ya no existían, esa idea me habla de la relación entonces de un cuerpo, con una masa determinada, con este anteriore del espacio, ahora, a medida que yo veo que este cuerpo se desplaza, por esa tela, miren, miren lo que está pasando ahí, intenten tenerlo a la clara. Miren que, al frente de ese objeto, al frente de ese objeto, parece que esa tela se piega. Vamos a hacerlo de ahí. Miren que se va plegando a medida que ese cuerpo va moviendo. Entonces, a medida que cualquier cuerpo se mueve sobre esa tela, es cuando el cuerpo va deformando también hasta la victoria del espacio. Entonces, ahora tenemos una intuición muy diferente de lo que puede ser la gravedad. Esa idea de la gravedad fue probada a través de este experimento. En 1919, pues si esto era verdad, entonces deberíamos observar una cosa, que un objeto que estuviera atrás del Sol, en una configuración de un equilice de Sol, aquí está la nueva, aquí está la Tierra, aquí está el Sol. Entonces, un objeto que estuviera por aquí, de principios no visibles desde la Tierra, su luz debería verse, porque la luz estaría así en una trayectoria deformada del espacio. Es una estrategia que yo no veía en principio aquí, porque está viendo el Sol, yo la veía porque su luz sigue este camino. O sea, en principio, con la luz del Sol equilicante, yo no la vería, pero cuando se ponía el laguna aquí, yo la veo como en esta posición. Si eso llegara a cierta, eso debería observar. Si realmente el espacio y tiempo se curvaba en una masa, yo debería poder observar eso. Y en un ejemplo perfecto, de lo que podemos llamar el post-conflicto, cuando nosotros empezamos a llamar el post-conflicto, un inglés, en el año 1919, prueba que ese generalista es cierre. ¿Por qué es un ejemplo del post-conflicto? Porque había acabado de pasar la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, ingleses y alemanes se habían partido a muerte, en los campos de lobo. Sin embargo, entonces es un inglés que se llama Tartu de Edicton, se va hasta la isla del príncipe, por aquí, por donde iba a ver ese bifixe del Sol, y hace una exposición, y hace, según la predicción de Einstein, hace una expedición para observar si eso es cierto. Le vi un punto de estrellas que se llaman las híades, y efectivamente observó que esas híades se podían ver en posiciones donde no deberían estar normalmente, porque estaban un poco más corridas, porque efectivamente entonces la masa del Sol estaba deformando el espacio género. Entonces, eso apareció en la época también un libro de Blacks, así como una idea impresionante. La realidad era Einstein que triunfa. Hasta 1910, porque realmente Einstein no era único famoso, pero fue un inglés, el que hizo famoso a Einstein. Y esa es la primera evidencia de que, bueno, la realidad general, tal vez, era real. ¿Y el porqué sabía que no deberían estar? ¿Cómo? ¿Porqué sabía que no deberían estar? ¿Porqué sabía que no deberían estar? El sabía, o sea, cuando uno es al cielo, ¿sabes dónde están esas estrellas? Esas estrellas y ciudades, aparecen todo el tiempo. ¿dónde deberían estar esas estrellas en ese momento? ¿Deberían estar detrás del Sol? Y yo no las debería ver, ¿Porqué están detrás del Sol? Si el espacio que uno fuera ocupado, pues no tendría mucho la luz, es un objeto que está atrás del Sol, aquí, y verla con la luz. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en este tipo de imagen. Esto se llama una, una lente gravitacional, y aquí al frente hay un objeto que tiene una masa gigantesca. De este, estos objetos, y estos objetos son los mismos objetos, ese objeto, ese objeto, ese objeto, ese objeto, y ese objeto, son todos del mismo objeto. Que está en la parte de atrás, el objeto común, así que, lo que está en la parte de atrás. Miren lo que está pasando. lo que va a dar, lo que va a pasar. Entonces aquí, está este objeto atrás, que es brillante, y hay un objeto común, hacia otro lado. Estas imágenes, que yo le mostré a sus segundos, son estos puntitos que están aquí. Y estos, que están aquí. Entonces, este objeto luminoso, está siendo multiplicado aquí. Hay múltiples imágenes. Aquí, este objeto, y miren que, cuando el vector de la luz, este objeto, es desviada, por la percepción. Creo que es muy masivo aquí. En el espacio, veríamos una cosa, como la siguiente. veríamos, esto. Esto es una animación. Entonces, atrás, hay unos objetos, que yo estoy viendo. Y todos estos actitos, que estoy viendo aquí, son imágenes, de estos objetos, que se están moviendo. Esto es una película, que corre, ha hecho ya 10 millones de años, por cuadro, Pero este es el efecto, que llamamos, el enteamiento radiacional. Cuando yo no estoy viendo, el objeto aquí adelante, está en los cuerpos. ¿Listo? Hagámoslo de bien. Entonces, esa es la primera, esa es la primera idea, eh, por el primer test, que esa mierda, por ejemplo, ¿vale? una segunda idea, que era muy interesante, era un pero, en lo que no se podía explicar, en la época, se llamaba la precisión, de la teoría de Recurio, era que el punto de Recurio, estaba muy cerca del sol, siempre lo acababa, y abajo, unos años. ¿Cierto? Esto no podía ser explicado, desde la teoría, de la teoría, clásica, de la teoría, de la relatabilidad general, eso podía, ser muy bien explicado. Ese es, lo que llamamos, el segundo test, de la relatabilidad general. Un tercer test, de la relatabilidad general, es que, cerca, o de la teoría, de la relatabilidad general, es que, cerca de un cuerpo masivo, cuando la luz, había ese cuerpo masivo, cambiaba el color. A eso se le llama, el movimiento de la relatabilidad general. No voy a presentar, esos restos. Todas estas cosas, fueron observadas. Fueron observadas, tal vez, en los primeros, treinta años, cuarenta años, de la relatabilidad general. Sin embargo, había un idea, que permanecía ahí, que parecía, que no se podía comprobar, que era la de, la excepción, de los que llamaban, la relatabilidad general. Así como ahorita, les mostré, que sobre este, este panel, que decíamos, que era de espacio-tiempo. Cuando se desplazaba un objeto, este panel se ha rugado, entonces, Einstein proponía, que en esa cosa, en el espacio-tiempo, cuando un cuerpo, se movía, pero no de cualquier forma, se movía de forma acelerada, se debía producir ondas, o las ondas electrónicas, o las ondas que yo puedo ver sobre el agua, cuando el aceleraba un cuerpo, no sólo el cuerpo se movía, ojo, sino sino aceleraba un cuerpo, ese cuerpo, ese cuerpo, debía producir, unas perturbaciones periódicas, en las ondas gravitacionales. Entonces, eso, esa predicción, hecha también, en 1916, también, fue el manifesto, lo que les acabo de decir, que es una perturbación, y esa perturbación se propaga. Pero, ¿dónde se propaga? esta perturbación, no se propaga en el vacío, porque en el espacio-tiempo, en el espacio-tiempo, en el espacio-tiempo, aunque la densidad, en materia, en el espacio-tiempo, esa perturbación se va a poder en el espacio-tiempo. ¿Listo? eso es una idea muy interesante, pero es una idea que nunca se había podido comprobar, hasta el siguiente año. Entonces, eran ondas de gravitación, obvio, en el espacio-tiempo, ¿qué podía producir eso? una cosa que podía producir eso, era el inicio del mismo universo, ¿cierto? el inicio del mismo universo sobreía, por producir eso, porque el universo se espació aceleradamente, ¿cierto? otra cosa, que era, cuerpos un nacidos como estrellas, que eran unas albergas de otras, otros cuerpos muy compactos, como hombres de ellos, y otros hombres de la astrofísicos, que podían ser, Miren, esto es un caso clásico del que podría producir bandas gravitacionales. Estos son dos objetos muy masivos moviéndose uno alrededor del otro, ¿cierto? Acerca, pues alrededor de un punto común. ¿Verdad? 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 Se mueven alrededor de un punto común, estos objetos están siendo acelerados y miren como los crean esos objetos. Esos cuerpos pueden ser cosas de ellas seguintas. Pueden ser dos estrellas que están dando vueltas una alrededor de la otra y están muy cerquita y acaban chocándose. Pueden ser agujeros negros que están en alguna alrededor del otro y acaban chocándose. Y en este momento de estar una alrededor del otro, ellos van cayendo uno hacia el otro. Para que eso pase, para que eso pase, tienen que estar perdiendo una cantidad que los hicimos en el momento angular. Es simplemente una forma de hablar de la capacidad de los cuerpos de estar rotando. Entonces aquí esos cuerpos estaban perdiendo la energía y estaban cayendo de uno hacia el otro. Pero ¿cómo pierden energía? No hubo un mecanismo, digamos, obvio, en el caso de esos cuerpos fuera de la energía. Ese mecanismo, entonces, dijo Einstein, debería ser una emisión de las botas gravitacionales. Después de esas formas propagando su cuerpo es fácil. Sería una forma de perder energía. ¿Y cómo voy a ver esos globos? ¿Será que eso es fácil de ver? ¿Será que eso es muy difícil de ver? Pues primero tengo que detectar dos cuerpos así, ¿cierto? Mirad hacia dos cuerpos así, detectando y así lo está pasando. Eso fue exactamente lo que hicieron estos señores de Louis Fox en 1974. Ubicaron dos cuerpos que estaban tirando uno de uno del otro y comenzaron a ver que esos cuerpos estaban cayendo hacia un centro común. Ellos observaron eso. Los cuerpos están cayendo hacia un centro común. Sin embargo, ellos no observaron, no detectaron ninguna cosa que era una obra gravitacional. ¿Cierto? A eso se les llama una detección indirecta. Imagínense, una detección indirecta es como lo siguiente. Nosotros estamos aquí sentados todos y hay una persona allá afuera. Y salieron de los otros y le cuentan que aquí está dando una conferencia sobre los guerreras trans. ¿Cierto? Él no hubo dado la conferencia sobre los guerreras trans, pero aquí le contó. ¿Cierto? Esta es una detección indirecta de la conferencia de los guerreras trans. Lo delante hicieron ellos. Pero nunca había ido a un centro común relacionado. Pero vieron que esos dos cuerpos estaba cayendo en un alrededor de otro. y eso les dio 30 años después de la observación eso fue el día después de la detención de un premio, de un premio que se llamaba Bichos pero se llevaba entonces a los contadores entonces yo le dije, entonces por qué no todo el mundo estaba celebrando el premio de los premios porque realmente aquí no habían visto que era una onda de revetacional había impedido que ese premio no era posible ni que no se había detectado formas de detectar eso ¿qué hace una onda de revetacional? si yo veo una onda de revetacional, ¿qué tengo que ver? entonces, si una onda de revetacional se propaga por el espacio que tiene entonces ¿qué pasa cuando es una onda de revetacional ni atraviesa? ¿cierto? lo que pasa es que no se vea esa onda viene hacia mí y entonces cuando pasa por mí, yo me estiré un poquito y después me contaría un poquito es como si pasara eso imagínense que pasan varias ondas por mí y entonces ustedes verían que lo había hecho ¿cierto? crecería y simplificaría el tamaño a la realidad que pasa a la otra del final es como cuando uno está en el mar ¿no? que viene la otra, va a la otra, va a la otra, va a la otra, va a la otra y esto va a traer con una revetacional lo mismo va a traer con cualquiera de ustedes como cualquiera de ustedes, como cualquiera de ustedes crecería y disminuiría su tamaño pero ¿cuánto crecería y disminuiría su tamaño? evidentemente no es eso ¿cierto? porque si no entonces todo el mundo habría visto una revetación de nuestro tiempo y simplemente nos estaríamos viendo los otros años de nuestro tiempo ¿cierto? porque otras revetacionales hay por todos lados pero tendríamos que ver resulta que el cambio en mi estructura sería más o menos de una trillonesima de metros ¿qué es una trillonesima de metros? o sea, no piensan en una en una décima de metros o entonces un un diez por ciento centímetros diez centímetros una centésima de centímetros ahora una trillones es dividir un metro en más o menos 10 a la venta es muy chiquito entonces ¿cómo le pido eso? pues primero digo tengo que tener una cosa que pueda ver si se deformó o no ese señor es el pueblo que mete un metro entonces dice yo voy a poner un metro muy ligero y yo voy a poner los cristalitos que se llaman los cristales del piso eléctrico que son muy sencillos esos cristalitos si algo se moviere incluso en una distancia muy chiquita contiene una corriente eléctrica ¿cierto? y entonces le voy a detectar una onda gravitacional es lo que se llama una antena o un resonador de una onda gravitacional es lo mismo que hace una antena de televisión cuando encuentra una onda de televisión la antenita mueve unas partículas y genera entonces una corriente que nosotros le pasamos a totalizar esto es que se salió en una antena ¿cierto? este señor no se apruebe hizo de peso en 160 y resulta que él salió con el 65 diciendo yo le pongo una onda gravitacional ¿cierto? una onda gravitacional ese aparato solo pidió una onda gravitacional ningún otro aparato en el mundo vio esa onda gravitacional ¿cierto? y eso ha sido una y nunca más otra vez más sin embargo desde los años 60 él es tomar todas las conferencias de obras gravitacionales contando como habían encontrado la una otra gravitacional ¿cierto? en ciencia eso es siempre dentro del control ninguno en el nacional porque en ciencia un experimento debe poder ser repetido para poder ser repetido y entonces la idea de Weber no es considerado esto se siguió fabricando y esto se siguió fabricando y esto se siguió fabricando por todo el mundo hay por todo el mundo antenas de este tipo ninguno del tema con piezoeléctricos más sofisticados pidió una única una en el personal en caso de la obra otra forma de leerla es lo que se llama interperiorequía esto es una cosa que me conocía desde por allá desde 1800 tiene un principio relativamente sencillo son un área de espejos de una palita de luz ¿cierto? estos espejos hay un espejo que se ve transparente yo mando aquí unas de luz mando aquí unas de luz parte de esas de luz llega aquí y se refleja y de otra parte va aquí y se refleja si yo tengo estas dos cosas de luz estos dos plazos o estas dos distancias iguales yo debo tener una vírgula aquí que se llama patrón de interferencia cuando los dos plazos son iguales yo debo ver que la luz se refuerza cuando yo tengo estos dos plazos de diferentes horitudes es que en algunos puntos esa luz se cancela la luz la luz anda en conclusión se hizo ya abajo miren ahí sale el fallo para los dos lados se refleja vuelve aquí y yo voy a tener un detector si las ondas están en contrapase entonces se carcelan aquí tengo un detector y si no esas ondas se suman se suman o se cancela y aquí voy a encontrar un patrón de aquí un patrón diferente por uno u otro ¿cierto? ese es el principio entonces si uno de los plazos si uno de los plazos de ese aparato en un tamaño diferente en un tamaño diferente se van a vamos a encontrar un patrón de interferencia que se va a trasladar entonces el juego es hagamos tres verómetros en términos de despertar eso fue lo que se hizo en años se construyeron una serie de esos de esos aparatos gigantescos en Estados Unidos en Europa en la India y en Japón entonces eso es lo que llamamos un observatorio de otras características finales estos son los que desde que están mandando las características estos son los que llamamos Miguel este es uno que queda cerca a Washington y el otro queda judicial entonces son dos igual tipos que tienen cuatro kilómetros de brazos cuatro kilómetros para allá cuatro kilómetros para allá los mismos cuatro kilómetros los mismos cuatro kilómetros entonces como tienen los mismos cuatro kilómetros la única forma de que el refuerzo nuevo de la habitación de la ley es que uno de los brazos cambie de tamaño o sea que uno de los dos por algún momento tenga cuatro kilómetros dos kilómetros y una trillones encima de la vida la idea es muy buena ¿sí o qué? para ponernos en contexto construir cada uno de estos interferómetros valió alrededor de diez veces lo que hay otros que salió muy caro ¿cierto? durante diez años ninguno de estos instrumentos detectó nada nada ¿cierto? y cada año la historia conversó a los Estados Unidos a pedir plata para hacer funcionar ¿cierto? y no contaban nada finalmente entonces este año estos instrumentos detectaron estacionamiento este es el que está cerca a Washington y el que está cerca de los Estados solo para decirles ¿cuán sensible es esto? si una vaca pasa corriendo a diez kilómetros de uno de estos observatorios ese observatorio de registra por la otra pasada o sea no puede haber vacas pasando a diez kilómetros no puede haber cabos pasando a diez kilómetros en el momento que esto ya es una misión ¿cierto? porque esto me va a producir a diez kilómetros ¿listo? esto fue lo que viene y esto es una señal que es exactamente la misma señal y esto es más o menos del orden de cinco kilómetros de distancia lo mismo bueno, exactamente lo mismo esto fue lo que fue divulgado hace un mes que viene pero este evento se produjo en septiembre de dos mil quince se pasaron más o menos unos seis meses para que ellos pudieran hacer el anuncio de que era lo que habían visto ¿cuál sería una vaca? si de que no hubiera vacas pasando a esa hora pero ellos tienen que encargar a todos los enemigos pero lo que vió últimamente fue esto dos objetos supermasivos dos objetos supermasivos uno mirando alrededor de los otros objetos que salieron hace un momento esos dos objetos más supermasivos fueron cayendo la organización de órdenas dedicacionales hasta ahí es lo mismo de 1993 y estos dos objetos se chocaron lo que ellos descubrieron fue el choque de esos dos abuelos neños supermasivos este es el momento del choque de estos dos abuelos neños supermasivos ¿qué son esos abuelos neños supermasivos? ¿qué son esos abuelos neños supermasivos? son objetos que tienen asumidos 36 veces en la base del sol a partir de esta observación supieron la masa de esos objetos supieron la distancia de la cual estaban esos objetos y supieron que este acontecimiento sucedió hace 1300 millones de años hace 1300 millones de años atrás estos dos abuelos negros se chocaron y nosotros nos dimos cuenta de eso el año pasado el 14 de septiembre entonces esta señal es una señal que no solo nos abora sobre esa caída sino que esto es el vuelve fuerte exprimiendo el espacio-tiempo y generando una onda de la vibración de los abuelos negros supermasivos lo que nos falta por ver es lo siguiente esta sería una noche que nosotros pudiéramos ver el ritmo eso es lo que se llama la radiación crónica de microondas o la radiación crónica de fondo el año pasado también hubo un anuncio que supuestamente habían visto en esta en esta radiación crónica de microondas que es un animal entre el universo muera hace 1500 millones de años habían visto un vasto ambiente de otras reeducaciones habían sido nacimiento del mundo había visto esto que era un peruano que se llama polarización de la radiación crónica del fondo y que se dio una consecuencia del nacimiento mismo del universo esto fue más o menos en marzo del año pasado y todos los finos de las personas estaban super felices como estaban este año porque la mente es como un ego gigantesco de observación esto no lo hemos visto todavía realmente pero es una cosa que tendremos que ver todavía para digamos convencernos de toda la naturaleza de los fundos radiacionales sin embargo ya tenemos una detección una detección con toda la confianza posible de que vivimos una onda radiacional y es que estamos con observadores capaces de ver tantas radiacionales y para que nos va a seguir para que nos va a seguir sirviendo en otros radiacionales es como tener un teléfono primario estamos en la capacidad de ver ahorita explosiones a millones de años luz estamos ahora en capacidad de ver colisiones colisiones de estrellas en lugares que nunca o quizás en muchos años no vamos a poder detectar por telescopios sólidos entonces lo que tenemos que hacer un mes y medio es una nueva que está en el universo que está retratada en términos de eso de otras de otras de otras cosas si tienen preguntas o preguntas si digamos si los agujeros negros son digamos gravedad casi a cantidad muy grande como es que puede escapar algo como es que puede escapar la gravedad de la muerte para ser médico lo que lo que lo que está pasando ahí no es que esté saliendo gravedad lo que pasa es que los agujeros negros están en el propio tejido del espacio entonces lo que hacían ellos los movimientos de sí era más tarde después de hacer un video de de en y de los sobre el propio papel no es que estén saliendo del interior son el tejido mismo arrastrado que está que está ahí entonces yo no sé si es una cosa si, no sé si está ¿cuál es la otra? 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 entonces ahí es donde está la cosa cuando estamos viendo diferentes objetos nosotros estamos viendo longitudes de onda de este tipo dependiendo de lo que yo estoy viendo entonces, la longitud de onda de una onda vibracional depende de lo que yo estoy viendo entonces, si estoy viendo objetos como medio de los nervios supervasivos estoy viendo una longitud de onda de un millón de metros a la distancia entre una cresta de onda y otra mil millones de metros osea que tienes que esperar que ya hay un millón de metros para ver la siguiente cresta de onda de la que nosotros vivimos y hay que velocidad de onda de los nervios entonces, estos son los tiebitos pero, realmente estos sí, estos son los tiebitos pero hay otros que probablemente nos falta poder ¿cierto? los de la radiación cósmica por eso de la radiación en la radiación que pasamos por nosotros estamos sabemos que los errores de eh... o a trichón eh... la presencia entre una cresta y otra agrada ¿es como? ¿Cómo se realiza esta definición? ¿Cómo se realiza la posibilidad de la gente que tiene el equipo? No necesariamente esta. La que queríamos haber encontrado en el pasado, si era más cercano al momento en que se crea el universo y se tendía mucho más a ver con el bosón de Higgs. ¿Por qué? Porque lo que se observa aquí con estas perturbaciones, no nos es infinita, pero en fin de las otras, las nuevas, las de pie, 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 las de pie. Si te muevas de un lado o otro, es lo que se le llama el tipo de polarización que va. Y eso es una inquietud en el tipo de partículas que se está formando en una época de polarización. Al inicio del universo, entonces, la formación de la materia y la adquisición de masa como la materia estaría siendo reflejada en las poblaciones que existen. Entonces, digamos, ¿qué estoy viendo aquí? Estoy viendo el momento de la aceleración vertiginosa del universo mismo, que es el momento en que aparecen también los dos colores. Entonces, ahora no lo hemos visto, va a permitirnos la aceleración del universo. ¿Termino con vos? Sí, él nos pregunta que si el experimento devuelve, entonces, si alguna vez se hino, no lo hemos visto. que funcionó o si no funcionó y que en el mismo sentido, si fue una que detectaron, pues esta es la que detectó huevo. Esa es la que detectó huevo. Entonces, precisamente, la de huevo es una que detectó huevo. El fue el único que la detectó. Y un experimento de valor resonante, como esta, de antena, como esta, encontró nunca más la misma cosa. Entonces, finalmente, fue donde va a ser un año 8. Y era muy simpático, cuando vino a un congreso, se volvía a las personas, entonces, como medio, que se veía, que se veía de la... Era triste, realmente, porque era el, digamos, como una sonrisa, como, bueno, no me van a decir otra vez que eso pasó, que eso pasó. Y en este, lo detectaron esos dos que viste ahí, pero, además, en este mapa había otros... ¿No vieron? Ellos también vieron. ¿Cierto? Entonces, fueron tres detectores que... que registraron ese... ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, pero eso se escapó después. Lo que pasa es que ellos no lo... ellos no lo anunciaban. Porque ellos son asociados. Ellos están asociados contigo, pero no... no fueron los del grupo que lo anunciaron. Cerramos los dos minutos de ahí. Una pregunta que va a haber en su nombre. Entonces, deben sufrir comportamiento de lobo, deben sufrir referencia, y, sobre todo, deben sufrir concentridad de energía, que construyan otra transmisión. O sea, si están moviendo el espalda, no es suficiente energía. ¿Quién es justamente el experimento? Pues, más o menos... dirámos que... se sabe cuál era la... la emisión. El... el... si no me acuerdo mal... era algo así como que... hablando en términos de... de potencia y emisión... sería más o menos... el equivalente... a... no sé cómo va a decir lo que se entienda... Es como si... 36 soles... explotaran. O sea... 5 años, ¿verdad? La colisión de esto... liberó... el equivalente de energía... a la explosión de 36 soles... ¿Cierto? ¿Qué pasa entonces en el camino? Esto se copa... esto se copa... el efecto... entonces, claro... que hay una discusión... en la potencia... de ese... de ese... de ese... de homen... pese a que es... obiados para que no se ponga durante... 1300 millones de años... Entonces el efecto que vos encontras... es producir la deformación... en el... en el... en el... y... vos ves la intensidad... y la intensidad es alta... de hecho... en la seguridad... lo que esta muy encima de lo que puede hacer es una señal de ruido y esta en la recorte de los nervios eso quiere decir que tambien pudo haber referencia si vos lo pensas como permitirlo entonces son arretadas, son arretadas por el diario, por la distancia pero tambien por la ilusión pero la propagacion final de los tiempos entonces nos tenes el trazo original de la onda y nos puede rescatar la parte espacial de la onda y escribir el impulso de la onda y en esto se vio en un detector con una explosión osea el brazo se movio radicalmente el brazo se movio radicalmente es que es decir a 10km se detecto una baja osea eso es muy común muy radical entonces tenemos una observacion que va por 3 observatorios mas o menos con un 99.9 y por 5 casos de señal de confianza y y y y hay un par y y y y Gracias. Gracias.